Sean todos bienvenidos a este espacio que hemos separado para el encuentro con la palabra del Señor, el encuentro con su misericordia. Siempre, como ya de esta edición, mandar un saludo muy especial a ustedes, a aquellas personas que nos ven a través de sus pantallas, darles mi gratitud, mi bendición, por este momento en que todos ustedes sacan este espacio para el encuentro con Dios, con su amor. Quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran enfermitas en estos momentos, que están pasando por una circunstancia difícil, pasando por problemas, por circunstancias muy complejas en su vida. Recordemos que el Señor nunca nos deja solos. Cuando estamos en momentos de crisis, de dificultades, de obstáculos, momentos de depresión, hay que saber que el Señor siempre está ahí, acompañándonos. Y que si nosotros sufrimos, Él también sufre. Sufre por amor a nosotros. Qué bueno que tengamos eso muy claro en nuestra vida, de que el Señor siempre nos acompaña en cada momento de nuestra vida. que el Señor siempre les conceda la salud del cuerpo y del alma, para que cada día nosotros podamos dar un auténtico testimonio de su amor y de su misericordia. Bueno, entonces vamos a iniciar este momento de reflexión de su palabra. Como decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea el quien nos mueva a interiorizar la palabra del Señor, para que sea a través de su acción, de su gracia, que es tan grande y tan poderosa, que nos asiste en cada momento, que estudiamos la palabra de Dios, que la meditamos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir su asistencia en este momento. Espíritu Santo, somos conscientes que todo lo bueno procede de Ti y queremos ponernos a Tus pies. todos lo recibimos del Señor y todos queremos usarlo para su gloria, para su servicio, para hacer bien al prójimo, para hacer bien a nuestra familia. Ayúdanos a tener un corazón generoso, desprendido, para poder crecer en el amor a Ti, en el amor a nuestros hermanos. Ayúdanos a tener la habilidad y la audacia para saber darle el lugar que corresponde en nuestra vida al Señor, al Espíritu Santo. purifica nuestra vida de todo fracaso, de toda angustia que atormenta nuestro corazón. que siempre vivimos en la honestidad para dar siempre frutos abundantes, frutos buenos al Señor. dijeros que el Espíritu Santo sea el que camine junto a nosotros, dijeros que Él ilumine nuestro sendero, ilumine nuestra vida, para que en todo nosotros podamos dar un auténtico testimonio de su amor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santificanos. Vamos a continuación a escuchar el Salmo 112, que dice Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Quien como el Señor Dios nuestro que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra. Levanta del polvo al desvalido, alza la basura al pobre, para sentarlos con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este Salmo que acabamos de escuchar es la alabanza de los pobres al Señor, reconociendo la grandeza y su poder y su majestad. Qué bueno ir asimilando esa actitud de reconocernos como dependientes de Dios, saber que es el que le da sentido a nuestra vida. A continuación vamos a leer el Evangelio que nos proponen reflexionar en esta semana, que es tomado del Evangelio del Evangelista San Lucas, que dice así, siguió Jesús hablando en parábolas y les dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador y un día le avisaron que el administrador le está malgastando sus bienes. Entonces, lo llamó y le dijo, que hay de cierto en lo que me informan de ti, dame cuentas de tu administración, porque vas a tener que dejar ese cargo. El administrador se puso a pensar, mi patrón me va a quitar la administración, ¿qué hago ahora? Para echar asadón no tengo fuerzas y vivir de limosna me da vergüenza. Ya sé lo que debo hacer para que cuando me quite la administración tenga quienes me reciban en su casa. Entonces empezó a llamar a cada uno de los que tenían deudas con su patrón. A uno le preguntó, ¿cuánto le estás debiendo a mi patrón? Él le contestó, cien garrafas de aceite. Entonces le dijo el administrador, aquí está el comprobante de tu deuda, siéntate enseguida y rebaja las cincuenta. A otro le preguntó, ¿y tú? ¿cuánto le estás debiendo? Él le contestó, cien sacos de trigo. Entonces le dijo el administrador, aquí está el comprobante de tu deuda, rebajala a ochenta. Y el patrón no pudo menos de, no pudo menos de reconocer que ese administrador irresponsable en esto procedió astutamente. En realidad, continuó Jesús, los mundanos son más astutos que sus negocios, en sus negocios, perdón, que los que pertenecen al reino de la luz. Por eso, yo les digo, aprovechen esta falsa riqueza para ganar amigos y así cuando se acaben tendrán quien los reciban en las moradas eternas. El que es digno de confianza en lo más pequeño, lo es también en lo grande. y el que es de mala fe en lo más pequeño, también es de mala fe en lo grande. Si no merecen confianza en el manejo de la falsa riqueza, nadie le va a dar su confianza. Y si no merecen confianza en el manejo de sus bienes ajenos, nunca serán dueños de los bienes que quiere darles de Dios. Ningún siervo puede servir a dos señores, pues despreciará a uno por querer al otro, o al menos atenderá a uno y a otro lo descuidará. No es posible servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos en esta reflexión de que Jesús continuaba su predicación a través de las parábolas. Recordemos que las parábolas son ejemplos de la vida cotidiana que usaba Jesús para explicar el reino de Dios. Y Jesús nos comentaba en esta parábola que había un administrador que abusó de la confianza de su patrón subiendo los precios para poder él ganar o sacarse lo que nosotros comúnmente llamamos una tajada. Fuera que él ya recibía su sueldo y quería también sacar una ganancia de los productos que vendían les doblaba el precio pero no contaba de que los clientes se iban a quejar ante el patrón por los precios tan costosos así que el patrón frente a estas quejas fue y le pidió cuentas a este administrador astuto diríamos qué es lo que me cuentan de ti él inmediatamente se puso a pensar qué voy a hacer comenzó a tratar de reflexionar de lo que había hecho y entonces comenzó a sus adentros si bueno ya no tengo fuerzas para trabajar en el campo pedir limosna me da vergüenza entonces él pensó reflexionó pero no de manera para bien sino para mal porque pensó para sí mismo no pensó en los demás así que ya sabemos qué fue lo que hizo comenzó a rebajar las deudas que le debían otras personas a su patrón el patrón lo felicitó por su astucia pero yo me llevaba a pensar cuando estaba leyendo este evangelio que muchos podríamos decir él actuó de manera muy astuta fue muy inteligente hacer esa jugada pero yo haría una pregunta si nosotros criésemos un negocio llámese un supermercado una ferretería una droguería en fin nosotros dejaríamos que este administrador tomara riendas en los negocios nuestros yo creo que la respuesta sería un rotundo no yo nunca dejaría que este administrador tramposo hiciera eso por eso Dios aprovecha este momento de esta parábola para transmitir una gran enseñanza para Jesús es más importante y toma más valor la persona que reflexiona y se y es consciente del error que está cometiendo y trata de cambiar su mentalidad para cambiar sus comportamientos porque vemos que ese administrador también reflexionó pero no reflexionó para bien sino para mal él fue consciente de su error pero aún así quiso enmendarlo con otro error esta es una de las grandes enseñanzas que nos deja Jesús en el día de hoy recapacitemos de nuestros errores seamos conscientes de que pues que somos humanos y eso lo es consciente Jesús él sabe que tenemos errores tenemos falencias nos equivocamos pero para Jesús el valor está en cambiar nuestros comportamientos no arrancharnos no acomodarnos en el pecado ese es el grave error cuando nosotros no reconocemos a difícil que va a ser para nosotros cambiar si nosotros no reconocemos de que nos equivocamos de que cuando una persona se acerca a nosotros nos dice vea usted necesita cambiar esto necesita cambiar aquello y si no aceptamos eso con amor sabemos que es verdad y no lo cambiamos nunca vamos a dar un paso a la conversión porque nos arranchamos en nuestra propia dignidad en nuestro propio orgullo y eso sí que es un veneno para nosotros por eso Jesús nos llama a ser de nosotros sagaces ojo astuto es otra cosa la sagacidad es la persona que busca cumplir sus metas sus objetivos de una manera buena siempre busca los medios honestos para ganarse la vida y que con ellos pueda emprender sus negocios cuando no tiene que pasar por encima de otras personas para lograr su cometido eso es la sagacidad ser inteligente pero de manera honesta a diferencia del astuto porque el astuto siempre está relacionado con el maligno porque el astuto es aquel que busca engañar tal vez estafar fingir para poder cumplir sus objetivos y eso es muy triste porque a esa persona que es astuta no le importa pasar por encima de otra persona no le importa estafar a otro con tal de cumplir sus objetivos si claro a veces el afán de conseguir poder de conseguir dinero nos gana pero por eso Jesús dice sean conscientes de quien están buscando servir si a Dios y al dinero esta es una frase lapidaria del evangelio y que nosotros la hemos escuchado en numerosas ocasiones uno no puede servir a dos amos a dos señores o se intenta amar a los dos amar a más a uno y descuidar al otro esto es lo que dice el evangelio que bueno que nosotros reflexionáramos muy bien acerca de este texto que hoy nos pone el Señor Jesús recordemos que el Señor nunca está en contra de las riquezas no el pecado está en cuando nosotros le damos el corazón a las riquezas cuando ya vivimos en función de ellas y que nosotros nos trabajamos y nos matamos y hacemos y deshacemos con tal de conseguir dinero la cuestión es para qué cuál es el tanto afán es tan horrible uno ver quién es una persona que ya vive cómodamente se afana por seguir y conseguir y seguir y seguir consiguiendo más y más dinero para qué para quién estará guardando todo ese dinero con el cual está luchándolo para conseguirlo para quién se lo está guardando hace unos domingos decía el Señor Necio preocúpese si por tratar de conseguir un empleo bueno digno donde usted pueda conseguir el dinero para su sustento cotidiano y para emprender algún proyecto algo que usted ya tenga en mente pero no le dé el corazón mucha gente se desvive abusa de su salud con tal de ganar dinero el día de mañana nosotros sabemos que lo único que tenemos seguro es la muerte la cuestión es a quién estamos guardando y a quién estamos conociendo tanto dinero no lo sabemos siempre casi que en todas esas homilías si el Señor nos habla de que nosotros busquemos compartir con los demás tampoco el Señor está diciendo venga ven tanto y quédense en la calle tampoco pero el Señor sí pide una cosa pide que nosotros compartamos a los demás de que seamos generosos quedemos con amor así sea poco pero quedemos con amor nunca digamos no yo nunca puedo compartir sí podemos compartir incluso desde nuestra pobreza podemos compartir algún consejo orar por los difuntos así sea un plato de comida un vaso de agua una ropa aprovechemos cada momento que el Señor nos da aprovechemos nuestra vida que que nos permite el Señor para vivirla con amor vivirla de una manera intensa vivirla con caridad con perdón y no dejemos no nos dejemos arrastrar por este mundo el mundo muchas veces nos está gritando una cosa que en ocasiones va en contra de los valores de Dios de los valores del Evangelio por eso una vez más el Señor nos pide nosotros a través de su palabra a través de estos ejemplos de la vida cotidiana siempre buscarlo a Él porque cada vez que nosotros optamos por el pecado optamos por vivir en el error de manera consciente pues perdemos la confianza en Dios y así como tuvimos esa oportunidad de darle de darle la espalda a Dios con el pecado pues Dios nos da la oportunidad para que nosotros recuperemos esa confianza en Él nosotros sabemos que no hay nada más doloroso que cuando un amigo nos traiciona cuando falta a nuestra confianza como nosotros decimos en el común cuando nos apuñala por la espalda eso es muy doloroso y muy triste y sabemos que cuando se reconcilian ya no vuelve a ser lo mismo ya la amistad a pesar de que se esfuercen en en vivirla otra vez de nuevo y sigan viviendo los momentos de amistad de 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 ganarse la confianza no vuelve a ser lo mismo busquemos ser fieles busquemos ser personas de confianza la persona que es mentirosa nunca es de confianza nunca lo será la persona que es mentirosa nunca tendrá amigos porque tarde que temprano sus amigos se harán cuenta que es una persona mentirosa que no es digno de confianza y terminará solo esta persona por eso nosotros seamos siempre fieles incluso en los momentos tan pequeños de la vida cuando alguien nos confía así un pequeño secreto no traicionemos no traicionemos ese secreto no traicionemos la confianza de aquella persona que nos ha brindado su amor y su confianza no lo traicionemos porque no hay nada más horrible que uno ser señalado por por mentiroso por traicionero así que pidámosle a Dios que cada día Él nos tome en nuestras manos y nos haga cada vez más dignos de confianza que cada día nos haga más a través de su gracia de su amor de su paz la gracia y la permanencia en su amor y cuando uno permanece en el amor a Cristo uno es digno de su confianza y si uno confía en el Señor la grandeza más grande que usted va a tener es 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 grandísima es poderosa es es increíble por eso pidámosle al Señor y a nuestra Madre del Cielo la Virgen María que siempre nos dé esa determinación de seguir al Señor de seguirlo con amor y con caridad para que algún día nosotros también alcancemos el reino de Dios Amén de nuevo muchas gracias a cada uno de ustedes por sacar este tiempo de espacio para tener un diálogo con el Señor para saber que el Señor nos tiene preparados una palabrita para cada uno de nosotros de nuevo les reitero mis agradecimientos a todas aquellas personas que nos ven a través de sus pantallas un Dios los bendiga siempre que el Señor siempre los acompañe mucha fortaleza en esos momentos de crisis de angustia de dolor de sufrimiento mucho ánimo que cuando nosotros nos abandonamos en el Señor el Señor siempre lo da todo por nosotros y recuerden que el Señor siempre nos escucha entonces no mucho ánimo en cada circunstancia en cada hora de su vida entonces que el Señor esté con todos ustedes con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre un Dios los bendiga siempre y que la Santísima Virgen María los acompañe feliz feliz semana feliz domingo y feliz encuentro familiar amén estén muy bien